1.39 minutos, momento para conocer el proyecto que el Partido Socialista tiene para Guadalix de la Sierra y lo conocemos hablando con su candidato a la alcaldía, que ya sabemos, es uno de los invitados de hoy, que es Borja Álvarez, que ya está en los micrófonos de Onda Cero. Borja Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de dar a conocer este proyecto tan ilusionante que tenemos entre manos. Pues vamos a reconocer, ¿cómo presentaría su perfil, su candidatura a los oyentes que están al otro lado? Bueno, pues mi perfil, soy un vecino más de Guadalix que ha visto la oportunidad de dar un cambio al municipio con un gran equipo que hemos formado de hombres y mujeres que están dispostísimos a trabajar por el municipio y para llevar a cabo, bueno pues, más que programa me gusta llamarlo proyecto y más que proyecto me gusta llamarlo sueño. Creo que es un sueño que es factible, ambicioso, ya lo he dicho en alguna ocasión, llevamos alguna propuesta que va a costar, pero entiendo que hay que trabajarlo y al final el objetivo es que Guadalix prospere, ese es el objetivo para todos. Y como eslogan que tenemos, es muy bonito porque dice como, haz pueblo, y es un poco creo que lo que le falta a Guadalix, ese pensamiento en colectivo, ese pensamiento entre vecinos, el ayudarnos los unos y los otros, creemos que para la política es fundamental el vecino, que el vecino se involucre, que el vecino nos diga cómo hacer las cosas, de alguna manera, siempre la responsabilidad del ayuntamiento siempre está ahí, ¿no?, para eso tenemos, bueno, pues los funcionarios del ayuntamiento y los concejales del gobierno, pero creo que el vecino juega un papel fundamental en la prosperidad del municipio y eso es un poco lo que queremos hacer, queremos una gestión absolutamente transparente, ¿vale?, que los vecinos participen, se involucren y nos ayuden a, bueno, pues a llevar a Guadalix donde creo que merece estar. ¿Llevar a Guadalix a algún otro lugar? Porque ¿cuál es la situación que para Borja Álvarez se vive ahora mismo en Guadalix de la Sierra? ¿Cómo lo definiría? ¿Cuáles son los principales retos y necesidades de la localidad? Pues necesidades muchas, entre ellas la más importante, que es la que digo siempre, es abrir las puertas del ayuntamiento. En su momento se cerraron, con el gobierno actual se cerraron las puertas y creemos que hay que abrirlas, porque es el sitio del vecino, donde el vecino debe estar, donde el vecino debe tener voz y también hay una cosa importante que nosotros vamos a hacer segurísimo y es estar en la calle, escuchar. Creo que escuchar para un político debe ser fundamental, porque va a ver el problema real, va a entender lo que está pasando, el día a día de Guadalix y de ahí va a sacar la solución, estando en la calle, estando con los vecinos y escuchándolos. Creo que es un problema fundamental que ha tenido Guadalix durante estos últimos años. Si Borja Álvarez, tras las elecciones del 26 de mayo se convirtiese en alcalde, ¿cuáles serían sus tres primeras medidas en los 100 primeros días como alcalde? Bueno, pues como he dicho, creo que falta mucha transparencia en el gobierno actual y lo primero que haríamos sería una auditoría externa para evaluar el estado de cuentas, cómo se encuentra el ayuntamiento, debe haber y demás para saber con qué nos encontramos y saber lo que podemos llevar a cabo, qué presupuesto contamos y todo lo que podemos hacer. Esa es muy importante y creo que debería de ser la primera. Tenemos un problema de seguridad en Guadalix con el tema de los policías, que por circunstancias que desconocemos, el gobierno actual no le ha reconocido una categoría que deben tener y hay un descontento general por la policía y al final cuando tenéis un trabajador descontento, evidentemente ese rendimiento puede tender a cero. Entonces, lo que queremos es que los policías se les reconozca su labor, hacerles parte de este proyecto, de que Guadalix seguro es traer habitantes y hay un pueblo que no es seguro, pues evidentemente un habitante o se va a ir o no va a venir a vivir. Y por último, y no por esto menos importante, hablaríamos de la cultura y del medio ambiente. Queremos generar una agenda cultural de calidad, habilitando espacios que tenemos, tenemos muchos espacios donde podemos invitar artistas dentro del municipio, que sabemos que tenemos, incluso de fuera, para que expongan sus trabajos, incluso mini obras de teatro dentro del municipio en esos espacios que tenemos, y por otra vez el medio ambiente. Queremos concienciar a todo el mundo, a todos los vecinos, empezando desde los jóvenes, pasando por la edad de los 16 a los 18 años hasta muy mayores, concienciarles de que es un trabajo de todos el medio ambiente, es un trabajo que tenemos que hacer desde pequeño, tenemos que hacer desde casa, y bueno, creo que es muy importante para Guadalix. Más allá de eso, tenemos proyectos de reforestación, plantación de árboles, enseñar la flora y la flora a todos los niños en la medida de lo posible, por supuesto, contando con el colegio, hay determinadas medidas para que ellos conozcan su entorno. Bueno, esas serían las medidas más inmediatas, pero me gustaría conocer también las propuestas que hacen en otras líneas, por ejemplo, en el tema de los impuestos, que ya sabes que los ciudadanos es una de las cosas que más preguntan. ¿Cuál sería su política de impuestos? Lamentablemente, por esa opacidad que tiene este ayuntamiento, este gobierno actual, no tenemos presupuestos generales de manera pública, es decir, no podemos analizarnos muy bien, pero nosotros nos estamos fijando mucho en el modelo político que tiene en este momento Soto del Real. Puedo decir bien alto que Juan Lobato es amigo mío, y llevamos trabajando con él mucho tiempo en diferentes propuestas, nos está guiando un poco también en temas de impuestos, porque él es alguien que sabe mucho de eso, y claro, no lo llevamos como propuesta, como pancarta, porque primero queremos saber el estado actual de las cuentas del ayuntamiento, pero claro que nos encantaría bajar ya no solo el IBI, sino la tasa de basura, que en algunos casos me parece que no tiene sentido, que una oficina pequeña, como yo he tenido el caso de un amiguete, esté pagando, no sé si eran 150 euros por cuatro papeles que tira al día. Entonces, bueno, hay determinadas cosas que habrá que darle un cambio, pero evidentemente ahora mismo no te puedo decir si vamos a bajar y hasta cuánto vamos a bajar, porque nos faltan datos. Será a partir de esa auditoría que hagamos cuando publicaremos qué medidas podemos hacer para bajar esos impuestos. Por supuestísimo que sí. Otra de las preguntas que se hacen los ciudadanos, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a inversiones, ¿qué proyecto tiene en esa área el Partido Socialista? Pues ha sido a raíz de publicar el programa, este proyecto que tenemos, y en redes sociales ayer y esta mañana he estado dando alguna pincelada de lo más extenso, de lo que viene aquí, de lo que queremos hacer, y queremos construir viviendas de carácter social. No viviendas de protección oficial, porque al final van a ser viviendas municipales, es decir, que se paguen con el dinero del ayuntamiento, si tenemos, si no, tendríamos que buscar financiación privada, pero al final con los alquileres sociales que queremos llevar a cabo, bueno, pues se financiaría, se autofinanciaría, ¿de acuerdo? Entonces esas viviendas irán destinadas colectivos, desde jóvenes que quieran emanciparse y los medios que tengan en ese momento no sean los mejores y tengan que pagar una renta pequeña, hasta personas mayores con una renta mínima que no puedan estar, en su caso, no puedan pagarse un alquiler, porque en Guadaliz tenemos un alquiler alto, entonces, bueno, que no puedan pagarse ese alquiler y necesiten el ayudar del ayuntamiento, porque al final no nos olvidemos que un ayuntamiento está para ayudar al vecino, no al revés. Entonces nosotros queremos ayudar a todo el mundo, y si construyendo esas viviendas de carácter social ayudamos, vamos a ir a por ello. Vamos a ir a por ello. Bueno, con esta respuesta también me ha dado un poco ya pie a la siguiente, que era, en cuanto a servicios sociales para colectivos vulnerables, mujeres, jóvenes, en ese ámbito, estás viviendo donde se traían algo, pero bueno, algo más de ese proyecto. Sí, también tenemos pensado habilitar un pequeño piso, propiedad del ayuntamiento, que en este momento se encuentra la policía local compartiendo, porque tiene un pequeño almacén y demás. Además, bueno, pues en ese caso, ese piso sería, bueno, va dedicado, o el objetivo de ese piso sería para desahucios con menores, donde no se puedan meter, bueno, pues reubicaríamos a esa familia en ese piso durante un tiempo limitado, evidentemente, hasta que encontraran solución para su problema. Desde el ayuntamiento también le daríamos ayuda, asesoramiento y demás, o también para violencia de género, bueno, determinadas situaciones un poco delicadas donde tendríamos que reubicar a esas familias. Los servicios sociales de la Comunidad de Marí funcionan muy bien, pero bueno, si de manera inmediata nosotros podemos reubicar unos días, unas semanas o lo que sea, a esa familia, bueno, pues estaría a disposición del vecino, por supuesto. Ya hemos ido viendo algunos ámbitos como, por ejemplo, la vivienda, medio ambiente, me ha hablado de ello, de la seguridad ciudadana, pero también, por ejemplo, sanidad, educación. ¿Qué proyecto propone? En sanidad, lamentablemente, hace poco, la noticia además también la publicaste y vosotros, han recortado el horario de los servicios en Guadalix. Bueno, pues queremos, evidentemente, luchar por ampliar el horario, queremos tener una matrona a Guadalix, porque la matrona que nos toca ahora es la que está en su todo el real y queremos que con los nacimientos que tenemos en Guadalix, con todas las mamás que tenemos en Guadalix, ¿por qué no tener una matrona? Igual no son todos los días y es un día a la semana o dos, pero bueno, organizarlo de alguna manera. Además, esa infraestructura que tenemos muy bonita de centro de salud en Guadalix, como pasa muchas veces, está infrautilizada. Solo una parte de ese centro se utiliza y la otra parte está vacía y las cosas que no se utilizan se deterioran. Entonces, estamos pensando, no es una propuesta, porque tenemos que hablar todavía con mucha gente, pero estamos pensando en reutilizarla de alguna manera, compartiendo conocimientos, que es lo que queremos, para que algún osteópata que vive en Guadalix y quiera compartir su conocimiento, alguna técnica de relajación, bueno, pues esas aulas, esos espacios, se utilicen para ese tipo de cosas, para que la gente aprenda y vea que hay otras maneras de medicina, medicinas alternativas y demás. Eso es lo que queremos. Abierto también para conocer otro tipo de proyectos de los que no hayamos hablado y que quiera destacar. Bueno, hay uno también muy bonito, que creo que en Guadalix hay una carencia importante en cuanto a las horas extrascolares de los peques, peques y no tan peques. En mi caso, yo tengo dos niños, uno de cuatro y uno de uno, y el de uno, de momento, bueno, pues poco y está mucho con nosotros, pero el de cuatro ya empieza a tener iniciativa, le apetece conocer determinados deportes y demás. Entonces, la oferta deportiva en Guadalix está muy bien, pero queremos ir un poquito más allá. Queremos las tardes del cole, que así es como lo llamamos, ¿no?, para que esas instalaciones municipales del colegio, como son la cancha de fútbol, de balonceras y demás, pues sean utilizadas por los chavales y tengan un sitio de reunión o no se tengan que ir, bueno, pues a la acera, que en invierno está muy fría, yo que la he sufrido, te puedo decir que está muy fría, entonces para que utilicen, para que se involucren en el deporte, para que trabajen en equipo y luego dar paso también a deportes poco conocidos, como por ejemplo el ping-pong. Hace poco un amigo juega el ping-pong de manera profesional y, bueno, pues tiene una iniciativa de hacer una asociación de jugadores de ping-pong, porque para los niños sería fantástico. Son unas mesas de ping-pong, cuatro palas, cuatro pelotas y que él les enseñe un poquito a jugar. Es lo que queremos, que al final el chaval, el niño, se involucre, trabaje desde el deporte y que no sea inaccesible para todos, todo lo contrario, que el deporte sea accesible para todos. Bueno, con estos proyectos, con muchos más, ya saben que a través de nuestra página web madridnorte24horas.com pondremos a disposición de todos los ciudadanos los distintos programas y también los vídeos presentación de los candidatos. Con este programa decía, bueno, pues se inicia la carrera para la meta, que es el 26 de mayo. ¿Qué resultado espera ese 26? Y el posterior, ya saben, ¿no? La pregunta, negociaciones, acuerdos, posibles pactos, ¿Cómo se imagina? Esperamos, como todos, supongo, como todos los partidos, nosotros esperamos ganar, por supuesto, esperamos un buen resultado y esperamos ganar. Y lo celebraremos, por supuestísimo, ya el 27, el 28 de mayo, si ahí toca hablar, hablaremos con todos. Nos gusta escuchar, nos gusta escuchar las propuestas de todos, nos gusta conocer el programa de todos y veremos con quién, bueno, pues tenemos más cosas en común y podemos gobernar. Creemos en un gobierno en minoría, no nos descartamos la posibilidad de que no nosotros, sino el resto de compañeros de fuerzas políticas puedan gobernar en minoría. Nosotros siempre vamos a apoyar aquellas iniciativas que sean buenas para Guadaliz, independientemente de quién las proponga. Tengo la suerte de conocer a todos los candidatos y solo tengo buenas palabras de ellos. Son gente que quiere trabajar por Guadaliz y tiene nuestra visión de que Guadaliz hay que mejorarlo. Entonces, creo que vamos a coincidir con todos en ese objetivo y nosotros, al menos nosotros, nos vamos a sentar con todos. No vamos a tener problema en sentarnos con nadie, al menos para escuchar y ver qué podemos hacer. Claro que sí. Últimos minutos de entrevista se los deuda al candidato para que se dirija a aquel oyente que ahora mismo está al otro lado de la radio en Guadaliz de la Sierra. ¿Qué le diría? Bueno, pues le diría que Guadaliz se merece una política mejor, que Guadaliz es un pueblo precioso, que tenemos un entorno privilegiado y creo que nuestro programa va un poco en esa línea, en aumentar esas bondades de Guadaliz, en dotarle de más servicios, de hacer hincapié en la juventud, en los mayores, en la formación, en la cultura, en todo eso. ¿Por qué? Porque al final no necesitamos, necesitamos que nuestros jóvenes vean un sitio donde vivir, donde pasar el resto de sus días, donde encuentren la familia como ya la he encontrado, que encuentren su mujer, que vean crecer a sus hijos y que al final, bueno, pues que Guadaliz sea su sitio, que no se vayan de aquí, que conozcan el mundo, que viajen mucho para que sus miras sean mucho más abiertas, pero que se queden en Guadaliz, que Guadaliz sea su casa y por supuestísimo que vengan muchos más vecinos a Guadaliz a vivir porque eso será muy bueno para nosotros, pero en definitiva eso, que hagamos pueblo entre todos y que Guadaliz sea nuestro sitio para vivir. Borja Álvarez, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía en Guadaliz de la Sierra. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en los micrófonos de Onda Cero, por dar a conocer el proyecto que los socialistas tienen para el municipio y suerte para esas elecciones. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.